ah de plástico a ver abuela tenemos otra cosa ay de verdad ay mira esta hay mantel de tela sabe de tela asi vengan a la mesa porque es que el plástico contamina mucho vosotras no sabis eso y los platos tampoco los ponemos y mira hija es que la abuela trae de todo el bolso ahi tenemos uno y creo que es el que va a tener para que comas ni lo guste pero es que tampoco tenemos vasos si 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 vasos de cristal como dios mando la mesa cuesta de toda la vida hija y los cubiertos para comer la tarta tambien 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 mira si es que yo tengo siempre de todo las abuelas somos vamos bueno hija a tener una mesa en condiciones a comer venga a comer chicas ya estoy aquí esta tarde mi abuela ya nos ha cambiado la mesa y la verdad es que lleva razon nos ha cambiado la vajilla de plástico por la de cerámica y y y y